Bien, pasamos a la intervención de María Redondo Solán. El estudio de la moda femenina en la corte, cuestiones metodológicas. Ella es licenciada en Historia del Arte y Magíster en Museografía y Exposiciones por la Universidad Concrutense de Madrid. Actualmente es profesora de Historia del Traje y Sociología de la Moda en Yale y en la Universidad Antonio de Nebrija. Y también compatibiliza estas tareas con la dirección de Caligrama, Proyectos Culturales, que es una empresa de gestión para programas educativos y culturales. Y está realizando su tesis doctoral sobre la industria del vestido en Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII. Adelante María, cuando quieras. Muchas gracias María Ángeles. Aprovechando que te has sincerado, yo también me voy a sincerar, me hace especial ilusión que María Ángeles está aquí conmigo, porque yo me licencié hace bastantes años, entonces en una época en la que no se hacían trabajos, cuando estudiabas en las asignaturas, mi primer trabajo de investigación lo hice con María Ángeles. Entonces como que estoy cerrando ahora ese círculo, porque podemos decir que lo primero que aprendí a la hora de saber o investigar fue gracias a ella. Y aquí estamos agradeciendo, también agradecer al seminario, a los compañeros que están haciendo posible la organización del mismo, y también en especial a Beatriz Blasco, por haberme convencido y tranquilizado a la hora de presentar esta breve intervención. Por supuesto también a todos vosotros habéis quedado al final de estas jornadas, siendo un viernes, y a estas horas que os hayáis quedado para compartir con nosotros los investigadores noveles estos momentos. Al hilo de este taller, en el que distintos compañeros estamos compartiendo nuestras líneas de investigación, quería destacar, siguiendo el espíritu del seminario, aunque mi investigación es más general, la importancia de la moda femenina en la corte, desde dos puntos de vista. Vamos a ver cómo las mujeres, por un lado, van a ser portadoras y usuarias de elementos que conforman su indumentaria, y por otro lado vamos a ver también cómo son artífices de una parte de la producción, que precisamente en el siglo XVIII va a ir increchendo, al igual que hemos visto la participación en los talleres artísticos. Pero dado que Beatriz nos ha dejado medio minuto más, voy a comenzar esta intervención, antes de hablar de las propias líneas de investigación, con una dinámica. Esto es un poco de formación profesional. Vamos a empezar con una dinámica para ver en qué nos puede ayudar el estudio o la lectura de la moda. Alison Lugui, en esta obra, El lenguaje de la moda, que se ha convertido ya en una obra clásica para todos los que nos interesa la semántica de la moda, nos decía en este texto cómo podemos considerar la moda como el primer sistema de comunicación. Eso nos pasa hoy en día. Antes de que yo me haya puesto a hablar, vosotros me habéis visto, y entonces yo con tal y como voy vestida ya estoy comunicando muchísimas cosas. Entonces, esto es evidente cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de imagen. Estamos en el seminario, muchos somos historiadores, entonces cuando nos enfrentamos a un retrato nos ocurre un poco lo mismo. Entonces vamos a imaginarnos, aunque muchos ya lo habréis reconocido, que no sabemos quién es esta mujer. Nos vamos a fijar en cómo va vestida. Entonces, lo primero que nos damos cuenta al verla, bueno, lo primero que es una mujer, que a lo mejor esto os parece de una lógica aplastante, pero en determinados momentos de la historia y en determinadas culturas no hay tanta diferencia entre la indumentaria femenina y la masculina. Por otro lado, vemos que es una mujer importante, tal vez una reina, como nos está indicando el manto bordeado de armiño. Si conocemos un poco la evolución de la historia del traje, al ver este cuadro nos huele un poco a francés, a vestido a la francesa. Entonces lo situaríamos en el siglo XVIII, es decir, nos permite situarlo cronológicamente. Pero por otro lado también nos habla de la personalidad de esta mujer. Si nos fijamos detalladamente en la calidad de los tejidos, en los bordados, en los encajes, en las joyas, podemos llegar a la conclusión de que es una mujer a la que le gusta el lujo. Nos voy a dejar ya más enascuas, nosotros sabemos que es barba de braganza, cuando estudiamos la figura de la reina, todas estas conjeturas que hemos hecho en un primer momento, nos quedan confirmadas. La reina hacía alarde, según las fuentes de la época, de cierta inclinación a lo ostentoso, a las joyas y a los vestidos lujosos. Hemos de recordar que había nacido en una corte, la corte portuguesa de Juan V, enriquecida por el oro y los diamantes brasileños. Una corte muy fastuosa que intentaba imitar otras cortes europeas, como la francesa, para magnificencia del propio monarca. Es decir, había crecido en un ambiente muy refinado. No voy a entrar en la rima, pero con Bárbara pasaba un poquito lo mismo que vimos ayer con María Isabel de Braganza. Ella tenía muchas virtudes, tenía muchas cualidades, estaba dotada de una gran educación, era aficionada a la música y a las artes, había seis idiomas, pero su aspecto exterior no era una de sus virtudes, digamos que todas estas compensaban. Se habla de su obesidad, su rostro picado de viruelas, pero sus contemporáneos aluden a su empaque real y a su elegancia. De hecho, se habla de que cuidaba en extremo su aspecto físico. Y esto lo podemos ver en cartas que, por ejemplo, la infanta María Antonia escribía a Isabel de Farnesio. La reina siempre iba muy bien vestida. Bárbara y Fernando, cuando son todavía príncipe de Asturias, mostraron también una tendencia y una preferencia hacia los objetos preciosos, hacia los relojes, los diamantes, ¿no? Y cuando se convierten en monarcas, en reyes, podemos decir que la corte se convirtió también en un derroche de suntuosidad. Así lo describen las crónicas, como por ejemplo la noticia de la Gaceta de Madrid, que alude a la entrada de los reyes, en la que se dice cómo venían en esta carroza vestidos con tanto gusto como riqueza, ¿no? Esto lo dicen las fuentes, pero también nos lo atestiguan las cuentas del guardarropa. El lujo y, por extensión, la moda constituyeron dos elementos básicos en el proceso de civilización y en la configuración de la nueva sociabilidad. Esto nos habló ya Álvaro Molina. El lujo se consideraba un elemento positivo porque servía de motor a la industria y se veía en él una consecuencia de la prosperidad del país. Más adelante, a lo largo del siglo, se va a entrar en un debate en torno a la literatura moralista, en torno a ese lujo, pero en un primer momento se considera, como digo, algo positivo. Desde el establecimiento de la corte en Madrid en 1561, con la consiguiente demanda de las clases altas, surge una industria del vestido con una estructura que se va a ir haciendo cada vez más compleja. Vamos a ver cómo en diferentes escalafones vamos a tener, en primer lugar, los artesanos y artesanas del rey, porque en esto, como decía, ocurre lo mismo que con los talleres artísticos, yo he encontrado cuentas del guardarropa en las que lo firman una pasamanera, que en realidad era la viuda de un pasamanero, uno de esos oficiales de manos que trabajaban en el servicio del guardarropa. Por otro lado, tendríamos las corporaciones o gremios que se van a diversificar en diferentes corporaciones propiamente dichas, porque es importante tener en cuenta que en la industria del vestido no solo tenemos a los astres, sino que tenemos un elenco de diferentes profesionales como caceteros, cordoneros, roperos, tanto de nuevo como de viejo, y luego además, según va avanzando el siglo, vamos a ver cómo aparece también un elenco de mujeres, las bateras, las modistas, las escofieteras, que no están reguladas dentro de estas asociaciones, pero que van a trabajar de una forma muy importante y muy destacada. Por último, y no por ello menos importante, también tenemos una gran masa de trabajadores no cualificados, que van a ser las mujeres y los niños y toda esa masa de pobres a los que se intenta dar trabajo a través de las escuelas-taller. En el siglo XVIII toda esta industria ha de responder a la producción de algunas de las prendas más sofisticadas de la historia del traje. No voy a detenerme en las piezas, pero en el siglo XVIII el vestido experimenta una transformación radical en la que conviven dos estilos de vestir, en primer lugar el vestido a la española y en el segundo el vestido a la francesa o a la moda, que es el que se va a imponer desde la llegada de los borbones. En este punto sería donde se situaría precisamente nuestra investigación. La fabricación y la distribución de los productos de la industria del vestido. La investigación en torno a la moda del siglo XVIII, en realidad yo la comencé hace bastantes años cuando comencé mi primera etapa, como suelo llamar, de la tesis. Yo por aquel entonces, para obtener el título del DEA, lo que antiguamente era el DEA, comencé estudiando la indumentaria El Acorte de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Debido a una serie de circunstancias vitales, tuve que, forzosamente, me vi obligada a un paréntesis, ¿no?, y por el cual esa investigación que ha ido cambiando, al igual que ha ido cambiando mi persona y al igual que ha ido cambiando la historiografía, me ha hecho plantearme un rumbo, un nuevo rumbo y unos nuevos interrogantes en torno a la moda en la España de la ilustración. Como decía, la historiografía también ha ido evolucionando durante estos años y vamos a ver cómo los estudios de la moda se han enfocado desde diferentes puntos de vista a partir de los primeros estudios modernos que realizó, por ejemplo, Amalia Descalzo. Vamos a tener el punto de vista de la lexicología interesantísimo para analizar el vocabulario de las prendas y el vocabulario de la moda. Por otro lado, tenemos estudios que lo analizan desde el punto de vista regional. Álvaro Molina, por supuesto, ya nos ha hablado de la identidad, del género y de la sociabilidad. Y un tema muy interesante cuando nos estamos acercando a la industria es también la historia social del trabajo, ¿no?, que para mí, de hecho, me ha resultado un buen punto de partida. Aún así, a pesar de todos estos avances, podemos decir que nos encontramos ante la pata de publicaciones que se centren en los sistemas de producción, adquisición y difusión de estos bienes de consumo. La finalidad, por tanto, de mi proyecto de investigación sería resolver esta serie de enigmas, esta serie de encrucijada en la cual nos encontramos, en la que pretendemos contestar esta serie de preguntas. En primer lugar, analizar la estructura de la industria del vestido en el Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII, analizando por un lado esos tres elementos que hemos visto, por los artesanos del rey, yo ya parto del estudio que hice con el DEA sobre el guardarropa en el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Y luego, pues todas las corporaciones y los gremios que, como decíamos, luego tienen una clasificación muy extensa y un elenco muy variado de profesionales. Por otro lado, ver o estudiar el proceso de producción de las prendas, desde la adquisición de los productos manufacturados, los tejidos, a la confección y al adorno, ¿no? Porque si hay una característica de la indumentaria francesa en esta época, es precisamente el adorno. Por otro lado, esto me permitirá también averiguar el alcance real de las importaciones. Es algo claro que se traen muchos productos, especialmente de Francia, pero también, por otro lado, se están promoviendo las reales fábricas, ¿no?, en especial de tejidos. Entonces, un poco valorar el porcentaje de importaciones frente al uso de productos nacionales. Después de eso, también estudiar la distribución y la venta, cuáles son los canales de difusión, ¿no?, de todos estos elementos que conforman la indumentaria y conforman el vestido, ¿no? Y, por último, pues estudiar un poco una evolución estilística. ¿Cómo voy a afrontar todos estos elementos? Y aquí es donde viene la parte metodológica, ¿no? Pues, bueno, en primer lugar, evidentemente, como historiadores que somos, a partir del estudio del análisis historiográfico de todos los estudios en torno a la moda del siglo XVIII y en torno a la industria en este momento, que estoy cotejando con documentos contemporáneos, como las memorias económicas, los tratados de sastrería, la literatura y la prensa también contemporánea. Respecto a estos documentos contemporáneos, quiero destacar esta obra que tenemos aquí, que me está proporcionando cierta información bastante interesante, ¿no?, y que son las memorias, las vamos a dejar en políticas y económicas, porque tiene un título larguísimo, de Eugenio Larruga. No sé si os suena, pero Eugenio Larruga fue un economista al que la Real Junta de Comercio le encargó escribir una historia de la Junta y también catalogar toda la documentación de la misma, con lo cual tuvo acceso a miles de informes que hablan sobre la industria y sobre las manufacturas de esta época. Si pensamos, además, con que todos esos documentos perecieron en un incendio, pues nos hacemos a cuenta de la importancia del testimonio de este economista, ¿no? Bueno, Larruga escribió, no dejó acabada su proyecto, pero escribió 45 tomos de Eugenio Larruga, formaron parte 192 memorias y los cinco primeros tomos se centran en Madrid, ¿no?, que es lo que en estos momentos, precisamente, estoy analizando. En estos tomos no sólo nos hablan de las ordenanzas de los diferentes gremios, de su estructura, sino que además tenemos la suerte de que cuenta algunas precisiones técnicas de fabricación y acabado, con lo cual, pues todo eso nos va a ayudar un poco a conocer cómo se fabricaban los vestidos, los trajes y todos los complementos. Hace unos días, además, esta misma semana, leyendo el tomo cuarto, lo traigo a colación por el espíritu del seminario, leía cómo, al hablar del gremio de montereros, que son los que se encargaban de realizar las gorras y monteras, precisamente, Larruga habla de que esta labor es una ocupación que hace mejor a las mujeres. Y, entonces, hace como una especie de alegato en favor de que, si hay determinados trabajos relacionados con la industria del estilo, porque se le ponen las trabas a las mujeres a la hora de introducirse en los gremios. Máxime cuando lo hacen mejor que los hombres, porque un monterero masculino tenía que estar cuatro años de aprendizaje cuando una mujer lo podía aprender en quince días. Entonces, por ese alegato de reivindicar la importancia del avance económico de la industria y, por tanto, del país, hace ese alegato. Además de todos estos elementos, de estas fuentes, por otro lado, un gran peso de nuestra investigación se va a encontrar, también, en la documentación, en los documentos de archivo. Por un lado, las cuentas del guardarropa real, del archivo, propiamente dicho, del Palacio, y, por otro lado, también, las escrituras notariales del archivo histórico de protocolos, que nos permiten estudiar los diferentes encargos. Estas imágenes son simplemente, meramente ilustrativas, pero no he podido resistirme a traeros lo que, para mí, significó una emoción inmensa cuando, en el archivo de Palacio, me encontré estas muestras, un montón de muestras de tejidos y de estos canutillos y entorchados con los que se decoraban las prendas. Por último, y no por ello menos importante, también el acercamiento a las propias piezas nos va a permitir un análisis estilístico de la moda desde mediados de siglo, con ese reinado de Fernando VI hasta finales del mismo. Entonces, pues bueno, viendo todo este recorrido de trabajo que tenemos por delante, pues bueno, tengo un gran reto y es que todas estas fuentes unidas arrojen luz sobre una industria un tanto todavía desconocida, que con el devenir de los años se ha convertido en uno de los sectores económicos más potentes de nuestra economía. Y bueno, espero poder compartir con vosotros en otro encuentro los resultados de este reto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.